Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la prepa a Francia, esta conferencia destinada a los estudiantes que están actualmente estudiando el bachillerato o que tal vez ya lo terminaron y ahora están en búsqueda de un proyecto universitario o de algún proyecto para continuar sus estudios. Mucho gusto, me presento. Yo soy Silvana García, trabajo en el Espacio Campus France de la Ciudad de México y voy a hacer esta presentación junto con mi colega Eduardo Castillo, también del Espacio Campus France de la Ciudad de México. Nos acompañan también mis colegas Amranca, del Espacio Campus France de Mérida, Karen Álvarez, del Espacio Campus France de Monterrey y Charlotte de Beigny, Coordinadora Nacional de Campus France México. También tenemos el gusto de presentarles a André Pérez, alumna, bueno no es alumna, y más bien está estudiando su licenciatura en Historia en la Université de Strasbourg, que al final de la presentación pues nos va a compartir cómo ha sido su experiencia hasta ahora, cómo fue el procedimiento para elegir la opción que ahorita está estudiando. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Por favor, si tienen dudas, les pido que las hagan en el panel de preguntas y respuestas, no en el chat. Y al final de la presentación vamos a tomar un tiempo para responder a sus dudas. Entonces, bueno, pues sin más, comenzamos con la presentación. Bien, pues nosotros somos, siguiente por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros somos Campus France, una agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia, y somos un servicio de la Embajada de Francia en México. Tenemos cinco oficinas localizadas alrededor de todo el país para que, pues justamente podamos atender a los estudiantes de la manera más cercana posible, que podamos, si eventualmente es posible, pues atenderlos personalmente, si están en la ciudad de cada espacio. Entonces, pues en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla y Mérida, hay una oficina presente. Siguiente, por favor. Entonces, pues antes de adentrarme en el tema de los estudios, de cómo están organizados, cuáles son las instituciones, quisiera hablarles de Francia como destino de estudios. Entonces, ¿por qué Francia? Bueno, pues porque propone una educación de excelencia con instituciones muy prestigiosas, centros de investigación, universidades cada vez posicionadas más alto en los rankings mundiales, como QS, Times Higher Education, Shanghai, etc. De hecho, la Université Paris-Aclé está dentro de las mejores universidades del mundo, dentro del top 100 en el U.S., entre otras varias. ¿Por qué es un líder científico? Es la sexta potencia científica en el mundo, y también es el tercer socio científico de México. Esto, pues, se traduce en trabajos de investigación conjunta, convenios de doctorados conjuntos, y bueno, es una buena opción para poder realizar estudios de doctorado, postdoctorado, porque justamente ya hay un gran precedente de estudiantes franceses y mexicanos, con los investigadores franceses y mexicanos colaborando hasta hoy. Francia también es la séptima potencia económica en el mundo, pues esto se traduce en una buena calidad de vida. También es un sinónimo de patrimonio, ya que cuenta con monumentos, paisajes, incluso su gastronomía, que son considerados patrimonio de la humanidad. Y también Francia es el país del francés, un idioma global presente en los cinco continentes, lengua oficial de 32 países, si no me equivoco, perdón. Y también es un idioma que está muy presente para las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en una organización internacional como las Naciones Unidas, como la UNESCO, también en la Unión Europea, pues el francés es una gran opción para hacer estudios de lengua extranjera. Siguiente, por favor. Y bueno, Francia también es sobre todo una nación de estudiantes, ya que pues justamente el estatus de estudiantes les va a permitir acceder a muchos privilegios, como por ejemplo, inscribirse a la seguridad social gratuita. Todos los estudiantes tienen derecho y están, de hecho, obligados a inscribirse al Seguro Social Gratuito en Francia para cubrir sus gastos médicos en caso de llegar a tenerlos. También existen ayudas económicas para el alojamiento personalizado que lo da la CAF, la que es la alocación familial, que justamente es un subsidio para que ustedes puedan cubrir una parte de su renta. Este se solicita cuando ya están en Francia y tienen un contrato de alojamiento a su nombre. Y bueno, les pueden reembolsar del 10 al 40, 50 por ciento, dependiendo de cada caso. También hay una gran red de restaurantes universitarios presentes en pues todos los campus generalmente, gestionados por el CRUZ, que les proponen comidas completas por menos de 4 euros. Los estudiantes tienen derecho a trabajar medio tiempo o más bien 60 por ciento del tiempo completo, es decir, 20 horas a la semana, pues que les permite también tener un modo de financiamiento. Además, van a poder acceder a descuentos estudiantiles con su credencial de estudiante, accesos gratuitos a museos, galerías, reducción en el transporte, también para comprar en algunas tiendas, etc. Y bueno, justamente se creó un label que se llama, un label es como un sello de calidad, se llama Bienvenu en France, que pues garantiza, las instituciones que lo tienen garantizan un recibimiento a los estudiantes internacionales pues en las mejores condiciones para que los puedan orientar en sus trámites de llegada y pues en su instalación en Francia. Siguiente, por favor. Además, estudiar en Francia pues les va a aportar un gran valor a su perfil, tanto personal, profesional, académico, porque van a aprender una nueva metodología, van a tener que adaptarse, que eso habla mucho ante el mundo ya profesional, cuando quieran buscar un trabajo, y pues haber tenido una experiencia en otro país, seguramente también les va a permitir acceder a mejores oportunidades. Y bueno, obviamente social y cultural, pues creo que van a conocer gente de otros países, franceses, pero también extranjeros, porque Francia es un país que recibe muchos estudiantes extranjeros, no solamente europeos, sino de todas las nacionalidades, y pues van a tener este enriquecimiento cultural por parte de todos esos círculos que hagan. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se puede estudiar en Francia? Prácticamente todas las áreas de estudio, Francia cuenta con instituciones pluridisciplinarias, también especializadas en ciertas áreas, entonces desde arquitectura, hotelería, diseño, moda, pero también ingeniería, medicina, matemáticas, ciencias, biología, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ya entrando un poco más en el tema de la organización de los estudios, bueno, primero les presentamos este diagrama, para que tengan un poco más clara la noción de cómo están organizados los estudios en Francia, y en general, bueno, en Europa este modelo es bastante similar. Entonces, como podemos ver, la principal diferencia es que la licenciatura en México dura de cuatro a cinco años, mientras que en Francia dura tres años. Luego la maestría en ambos casos dura dos años, y el doctorado de tres a seis años. Entonces, esto se traduce en que, por ejemplo, si ustedes estudian una licenciatura completa en México, eventualmente podrían acceder a un segundo año de maestría directo, sin pasar por el primero. O bien, que si hacen desde el primer año de licenciatura en Francia, en cinco años tendrán un grado de maestría y no un grado de licenciatura. Entonces, pues, esto en cuestión de tiempo, pues, también puede ser muy valioso. Y del lado derecho de la pantalla pueden ver otros diplomas que no se llaman, tal vez, licenciatura, pero que el grado es ese, es de un grado de licenciatura o menor, por ejemplo, un BTS que dura dos años. Y, bueno, se llaman diferente porque también depende un poco de la institución donde lo estudien, del tipo de diploma que ofrezca dicha institución. Y un poquito más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de estos tipos de diplomas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, mientras pasan a la siguiente diapositiva, les cuento que hay un convenio de reconocimiento mutuo de diplomas entre México y Francia. Y esto, a ustedes que están estudiando en México, les permite poder acceder a la licenciatura sin necesidad de, por ejemplo, hacer un Foundation Year, de homologar sus estudios, ya que su diploma de bachillerato mexicano es reconocido para poder realizar estudios de licenciatura en Francia. Así como si estudiaran una licenciatura en México, podrían acceder a la maestría en Francia. O bien, si al terminar la licenciatura en México quieren regresar a hacer una maestría en Francia, eso también es posible. Los diplomas en Francia están reconocidos por el Estado, y pues es la garantía del gobierno francés. Hay planes de estudios adaptados para cada formación, para cada área de estudios, sí, perdón, para cada área de estudios, y adaptado a las necesidades de los tipos de carreras profesionales que van a seguir los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, pues, carreras donde van a necesitar tal vez práctica profesional, incluso desde la licenciatura, o si van enfocado más hacia la investigación, pues empezar a adquirir experiencia, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿dónde estudiar? Primero, hablando un poco de geografía y no tanto del tipo de institución, pues en realidad existen universidades en toda Francia, no solo en París. Yo sé que París es muy atractivo porque, pues creo que la imagen que nos hemos creado de Francia desde siempre, la Torre Eiffel, pues esta ciudad increíble y maravillosa, sí, pero también la más cara de Francia, donde tienen que considerar un presupuesto de aproximadamente 1.200 euros al mes, así como en Niza, cuando en otras ciudades se considera que un presupuesto de 800 euros al mes es bastante viable para que un estudiante tenga una vida digna. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pueden estudiar en Francia? En Francia, pueden realizar, por ejemplo, cursos de francés, si terminando el bachillerato todavía no están 100% convencidos de qué formación van a seguir, qué licenciatura, pues es una buena opción. Pueden hacer una licenciatura completa, un intercambio académico en el marco de su licenciatura, o más adelante, estudios de posgrado, maestría o doctorado. En esta presentación en específico nos vamos a concentrar principalmente en el grado de licenciatura. Y bueno, pues a continuación cedo la palabra a Eduardo para que siga con la presentación. Claro que sí. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, en esta parte de la presentación a mí me toca hablarles un poco acerca de cuáles son los requisitos y procedimientos que necesitan una vez que terminan el bachillerato para continuar sus estudios superiores en Francia o iniciar alguna otra formación corta, como es el caso de los cursos de francés. Para ello, bueno, hay que tener también un proyecto ya definido de larga duración. En este sentido es donde van a entrar esa otra formación más corta. Entonces, si ustedes desean más adelante continuar a lo mejor con un programa completo de licenciatura o de maestría o tal vez también un intercambio, dado que uno de los requisitos de las universidades es obtener un nivel certificado de francés, si aún no tienen conocimientos de este idioma, pues a lo mejor esta formación más corta previa a una licenciatura o de maestría, pues les va a poder ayudar justamente a cumplir con este objetivo más adelante. Otro de los requisitos va a ser tener que el objetivo del curso de francés sea prepararlos o que al final del curso ustedes puedan obtener un diploma o una certificación de dominio de idioma. Los diplomas más reconocidos, aquí vemos, son DELF o DALF. Las propias universidades públicas en Francia también han creado sus diplomas para poder comprobar el nivel de francés, que son los UF. El TCF y TOF igualmente son otro tipo de certificaciones que veremos más adelante. Otra de las características es que este curso que ustedes vayan a realizar a Francia tenga una duración igual o mayor a tres meses y que la carga horaria sea de aproximadamente 20 horas a la semana. Esto por un motivo de requisito consular, dado que mayor a este periodo es obligatorio solicitar una visa de estudiante y si no, si, digamos, se encuentran algún curso de menor duración a tres meses, entonces no sería obligatoria una visa de estudiante. En ese sentido, nosotros les recomendamos privilegiar los cursos impartidos por una universidad pública, dado que estos cursos normalmente pueden ser semestrales y que ya tienen una carga también cultural, lingüística, muy bien estructurada, que los puede incluso llegar a preparar mejor para más adelante continuar con sus estudios superiores, ya sea en licenciatura o en maestría. Ahora, bueno, ¿cuáles son los pasos para poder obtener o conseguir uno de estos cursos de francés? En primer lugar, pues va a ser la parte de la búsqueda de los cursos y comenzar a definir cuáles son las escuelas que a ustedes les gustaría estudiar en Francia o si es en una universidad y, igual, pues comenzar a corroborar tal vez los programas, cuál es el que más les agrada. Una vez que ya tienen muy bien identificada la escuela de idiomas o el centro de idiomas que pertenece a una universidad, entonces sí habrá que realizar un trámite para poder solicitar la visa de estudiante. Pero este trámite lo podemos comenzar únicamente una vez que ustedes ya realizaron un procedimiento de preinscripción con una de estas escuelas que imparten cursos en francés. Para más adelante, pues ya con su carta de aceptación, poder solicitar al Consulado General de Francia en México una visa de estudiante. Aquí, bueno, les recomendamos sobre todo consultar, más adelante les hablaremos sobre los catálogos, pero es importante que si les interesa realizar algún curso de francés, también forme parte de este sello que vemos aquí en pantalla, Scalite Flo, lo que garantiza, digamos, que se trata de una formación de reconocimiento, una formación válida y de calidad en francés. Ahora bien, también, si desean estudiar francés también aquí en México, pueden hacerlo sin ningún problema. Existen diferentes escuelas, diferentes centros de idioma, diferentes asociaciones como las Alianzas Francesas, el Instituto Francés de América Latina, que también van a impartir cursos de francés de alta calidad aquí en México para poder justamente tener este requisito y solicitar más adelante una admisión a una universidad pública. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de proyecto académico, que puede ser un intercambio académico. Esto también se va a tratar de una formación corta, dependiendo, pues, la duración del intercambio, del acuerdo también que haya entre las universidades y en lo que consiste el programa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de realizar este tipo de proyecto? Los principales son que la movilidad es completamente acompañada, principalmente por las universidades. También van a poder revalidar sus créditos que hayan realizado en la Universidad de Francia. Van a poder regresar a México y continuar con su programa de estudios inicial, incluyendo esa formación que ustedes tuvieron en el extranjero. En este sentido, como hay de intermedio, digamos, un acuerdo entre ambas universidades, pues, los requisitos de admisión normalmente van a ser más ligeros, no tan estrictos. Puede ser que incluso aquí el nivel de francés sea un poco menor, al que normalmente solicitarían si realizan un programa de licenciatura completo. Entonces, aquí la recomendación es que si les interesa desde ahora realizar un intercambio académico y si piensan comenzar sus estudios de licenciatura en México, es que vayan acercándose a estas universidades a donde a ustedes les gustaría realizar la licenciatura para consultar directamente con ellos. Puede ser a la Oficina de Cooperación Internacional acerca de los convenios y los acuerdos que ya existen, ya están establecidos con universidades en Francia. Para que de este modo, a lo mejor también puede ser para ustedes un criterio de selección, ¿no? Si escogen una universidad que tiene un convenio de cooperación específico con una universidad que a ustedes les interesa, entonces ahí habría que comenzar a realizar este programa, digamos. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos? Pues primero es realizar el trámite de admisión con la ayuda del Servicio de Relación Internacional de la Universidad aquí en México para que puedan conocer, pues, cuáles son los requisitos propios de la convocatoria, las fechas de admisión, si hay posibles becas también de apoyo más adelante y una vez que ya se informaron de todo el procedimiento que hay que hacer directamente con la universidad, entonces toca aplicar a este programa y una vez que ya fueron aceptados por parte de la universidad francesa, entonces el segundo paso sería realizar el trámite con Campus Homes, es decir, con nosotros, se van a acudir ya sea de manera presencial o de manera virtual por correo electrónico para solicitar su, comenzar su trámite de Campus Homes con nosotros, siempre y cuando ya hayan recibido su carta de aceptación oficial de la Universidad en Francia. Y el tercer paso sería, una vez que ya todo su expediente está completo y validado por nosotros, entonces hay que realizar la, agendar una cita con el Consulado General de Francia en México para concluir con ellos la solicitud de visa de estudiante. Muy bien, ahora vamos a pasar a un tercer proyecto que, una tercera posibilidad que ustedes tienen para continuar con su formación en Francia y esto es una, un programa de licenciatura completo. Entonces, digamos, aquí resumimos las cuatro etapas esenciales para poder comenzar este proyecto, esta aventura en Francia. Entonces, la primera parte, obviamente, siempre va a ser la búsqueda de la formación. ¿Cuál es el área? ¿Dónde está la universidad? Empezar a comparar los diferentes programas entre universidades para saber, pues, cuál es el que más se adapta a sus intereses, a sus gustos, a su perfil. La segunda etapa, pues, va a ser el aplicar o el postular a estos programas a través de un portal dedicado especialmente para ello. Y ya, la tercera parte, entonces, vamos a tener el trámite de visa de estudiante y una vez que obtenemos la visa, vamos a poder preparar todo lo necesario para comenzar esta aventura en Francia. Muy bien, entonces, en cuanto a la primera parte de búsqueda de formación, pues, es muy importante reconocer cuáles son los establecimientos en Francia que ofrecen diferentes formaciones, diferentes programas. Entonces, en Francia van a existir más de 350 establecimientos de enseñanza superior y centros de investigación que se van a dividir, digamos, en tres tipos. Vamos a tener las universités que van a ser del sector público con, digamos, que cubren todas las disciplinas. En segundo lugar, vamos a tener otro tipo de establecimiento educativo. Son lo que se conocen como Grande École y École Supérieure. Estas van a ser tanto del sector privado como del sector público. Y, finalmente, vamos a tener también otro tipo de establecimientos educativos que se llaman Institutes Specialized. Estos igualmente van a ser algunos privados y otros públicos. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de estos establecimientos. En primer lugar, pues, tenemos las universidades, es université, que, bueno, van a cubrir todas las disciplinas en todos los niveles y van a tener una fuerte orientación hacia la investigación. Ahora, hay, pues, un gran beneficio de poder integrar una formación en uno de estos establecimientos, ya que toda la red de universidades públicas en Francia va a tener un subsidio por parte del gobierno francés, lo cual va a hacer que los costos de inscripción sean fijos y muy accesibles en comparación a, bueno, otros países en Europa. Podemos tener un equivalente de estas instituciones aquí en México que conocemos como las universidades autónomas. Entonces, estas universidades también van a tener una excelente calidad en cuanto a formación. son muy competitivas a nivel nacional, europeo y mundial, tanto que son más las universidades públicas en Francia que se posicionan en los primeros lugares en los diferentes rankings mundiales en comparación de, a lo mejor, escuelas privadas. Ahora, algo también muy atractivo de estos establecimientos es que para poder integrar alguna formación no es necesario realizar un examen o un tipo de concurso. Todo el procedimiento de admisión se va a realizar a través de lo que nosotros llamamos candidatura, es decir, una solicitud a la universidad para poder ingresar a un programa de licenciatura en particular. Entonces, aquí en pantalla tenemos los costos de inscripción a las universidades. En licenciatura, en promedio va a ser 2.770 euros anuales y, bueno, en maestría, más adelante, 3.770 euros anuales igualmente. Ahora, aquí también este costo muchas veces puede verse reducido gracias a que las universidades públicas en Francia también tienen su propia oferta de becas y para los estudiantes internacionales durante este procedimiento de candidatura las universidades pueden tomar la decisión de exonerar de manera parcial el costo total de esta inscripción. Entonces, si ustedes son beneficiarios con este tipo de beca por parte de la universidad pública, entonces este costo podría reducir, por ejemplo, en licenciatura, podría reducirse hasta los 170 euros anuales si es que son beneficiarios con un tipo de estas becas. Ahora, algo también importante que me gustaría aclarar y para que ustedes vayan identificando, pues, estas diferencias, es que el título université en francés es exclusivamente otorgado a este tipo de establecimientos, a las universidades. Entonces, si ustedes ven algún programa que les gustaría realizar en Francia y es ofrecido por una université, hay que saber que entonces se trata de un establecimiento de sector público. Como tenemos aquí también algunos ejemplos, van a notar que todas tienen esta palabra en francés. Ahora, ¿qué tipo de formaciones ofrecen estos establecimientos educativos a la université? Pues, sobre todo, para ustedes lo que les puede interesar son programas de licenciatura y también son programas de bachelor universitaire de technologie que son más enfocados para el área de tecnologías. Entonces, si ustedes quieren realizar una licenciatura como tal en Francia, va a tener una duración de tres años, como lo vimos al inicio, y es porque ustedes tienen la intención de continuar, de prolongar sus estudios más adelante, ya sea a lo mejor una maestría, ya sea también un doctorado. En cambio, si ustedes a lo mejor no quieren realizar todo ese esquema completo, quieren hacer una formación que les permita integrarse más rápidamente al mundo laboral, lo que les convendría sería realizar un tipo de formación universitaria de tecnología y obtener un diploma de esta área, que se conoce como BIT. Entonces, esto es únicamente o más dirigido para el sector de tecnologías, ingeniería, a lo mejor, y una vez que tienen el diploma, ustedes van a poder comenzar a trabajar, si así lo desean, y no necesariamente continuar con sus estudios superiores. Entonces, para poder postular a ambos, a estos dos tipos de programas, tienen que realizarlo a través de un procedimiento virtual, a través de una plataforma que se llama Etude en France, para la licenciatura y el BUD, tienen como nombre, o sea, para que lo vayan identificando, este procedimiento particular se llama TAB Blanche. Y, bueno, aquí en pantalla tenemos justamente la página de inicio de este portal, donde ustedes van a poder solicitar su admisión a una universidad pública en Francia, si es que desean realizar una licenciatura, e integrar el primer año de este programa, o si más bien les interesa un BUD, de igual manera tienen que realizar el procedimiento en línea a través de esta plataforma. Que la ventaja de este procedimiento virtual es que ustedes van a poder concentrar, digamos, toda su información, toda la carga administrativa en este portal, donde ustedes van a crear una cuenta de estudiante internacional, y a través de esta cuenta, ustedes van a poder hacer la solicitud hasta tres universidades, para el caso de las licenciaturas. En ese sentido, pues, sus posibilidades de admisión van a aumentar, porque no están aplicando a una sola, a un solo programa, a una sola universidad, sino que pueden hacerlo hasta tres. Y durante todo el procedimiento, van a tener un acompañamiento de un referente Campus Hunts, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren actualmente estudiando. Pero, pues, nosotros vamos a estar monitoreando de la mano con ustedes todo este procedimiento, validar las diferentes etapas, si hay algún documento que hay que corregir o que no es muy claro, igualmente, pues, vamos a hacer todas estas correcciones. Entonces, una vez que ya tienen creada su cuenta de estudiante internacional en este portal, Judon Hunts, para continuar con su procedimiento de admisión a las universidades, van a tener que agregar diferentes documentos, que es lo que va a constituir lo que nosotros llamamos su candidatura. Entonces, van a tener que incluir su pasaporte vigente, que las fechas estén vigentes durante todo el periodo que va a durar su estadía en Francia, al menos el primer año. También van a tener que agregar su currículum y una carta de motivaciones en francés. Además de su certificado de bachillerato, o si aún no cuentan con él, también pueden adjuntar un comprobante que garantice que ya se encuentran realizando el último año de preparatoria. Ambos documentos hay que solicitar una traducción certificada al francés y también van a tener que adjuntar su certificación oficial de idioma vigente, ya sea en inglés o en francés. Esto va a depender, obviamente, de la formación, pero si es para el primer año, hay que saber que, si es un requisito, tener un nivel avanzado en francés para poder integrar el primer año de licenciatura en Francia. Ahora, siguiendo con los requisitos del idioma, para las formaciones que sean impartidas en francés, el nivel mínimo de certificación que deben presentar es B2. Dependerá también si la disciplina puede ser una disciplina muy especializada, incluso podrían llegar a pedirles un C1, pero el mínimo, el esencial para poder realizar la candidatura es el nivel B2. Ahora, ¿cuáles son las diferentes certificaciones que existen para comprobar este nivel de francés? Pues es, existen la certificación o el examen DELF. También existe una prueba TCF y TF. La diferencia entre estas dos certificaciones es que el DELF es un diploma de estado, entonces tiene un estatus un poco diferente al resto de pruebas. Para DELF o DALF ustedes van a aplicar directamente a un nivel, si pasan en el examen obtienen automáticamente ese nivel. En cambio, en el TCF ahí es como una prueba de nivel donde hay que, el resultado va a arrojar un número de créditos que ustedes obtuvieron y si ese número es equivalente a B2, entonces podemos también hacer válida esa certificación. Pueden acudir tanto al Instituto Francés de América Latina como a la red de alianzas francesas en México para solicitar mayor información acerca de las diferentes sesiones que se organizan al año y los costos de estas sesiones de certificación. Ahora, para esta campaña que estamos, que ha iniciado, pueden realizar por ejemplo la certificación DELF si aún no cuentan con este requisito, pueden hacerla todavía en el mes de noviembre únicamente hay que verificar tanto con el IFAL o la alianza francesa cuál es la fecha límite de inscripción para poder presentar en noviembre el examen y en diciembre obtener los resultados y estar digamos en tiempo para poder comenzar su procedimiento de admisión a la universidad y bueno para el caso de las formaciones que son impartidas en inglés ahí va a depender de cada programa de cada universidad cuál es el nivel que les exige la universidad y bueno aquí en pantalla tenemos algunos de los ejemplos más renombrados sobre certificaciones en inglés ahora justamente hablando de fechas aquí les presentamos el calendario oficial de esta nueva campaña para este año 2023 2024 para ingresar a la universidad en septiembre 2025 entonces si ustedes ya cuentan con la mayoría de estos requisitos y están interesados en comenzar con su procedimiento de admisión a la universidad hay que saber que tienen como fecha límite el 15 de diciembre si es una licenciatura para comunicarse con nosotros y crear su cuenta en el portal Etude en France y reunir todos sus documentos para el caso de el Butte la fecha límite va a ser el 15 de enero entonces a lo mejor ahí hay un poquito más de tiempo para poder reunir todos sus documentos y bueno más adelante ya una vez que todo su expediente digital ha sido completado y verificado por nosotros agendaremos una entrevista que se realiza en francés y bueno también es parte de este proceso de selección de las universidades entonces bueno la fecha límite para agendar esta entrevista con nosotros sería el 15 de marzo y más adelante en abril empezar a recibir pues ya las respuestas de las universidades y comenzar en septiembre del siguiente año el inicio escolar ahora aquí también hay una otro otro tipo de proyecto o otra posibilidad para continuar sus estudios en Francia si es que a lo mejor no tienen en estos momentos la posibilidad de ya certificar su nivel de francés podría ser a lo mejor que empiecen sus estudios de licenciatura aquí en una universidad en México comenzar también con sus estudios de francés durante todo un año para que en la siguiente campaña ustedes puedan postular a lo mejor al segundo o incluso al tercer año de licenciatura y al finalizar con este programa obtener un diploma de licenciatura entonces si ustedes empiezan digamos el primer año de la licenciatura aquí en México y empiezan más adelante en segundo año de licenciatura por ejemplo pues en dos años terminarían todo el programa de licenciatura y obtendrían su diploma o si si se si empiezan en el tercer año entonces en un año completo de estudios en Francia terminarían un programa de licenciatura y así obtener también este este diploma no hay para poder integrar el segundo o el tercer año no hay que hacer ningún trámite adicional de equivalencia de ese año que ustedes ya iniciaron aquí en México entonces únicamente es necesario realizar su candidatura para poder integrar ya sea el segundo o tercer año de licenciatura también muy bien ahora vamos a continuar con los otros dos tipos de establecimientos educativos y para ello pues mi colega Silvana nos va a dar más detalles sobre estos establecimientos gracias Lalo bueno pues si vamos a continuar con los siguientes tipos de establecimientos comenzando con las grandes escuelas de comercio o de ingeniería que pueden ser públicas o privadas en el caso de las escuelas de comercio privadas ofrecen formaciones profesionalizadas de alto nivel generalmente tienen un proceso de admisión más selectivo que una universidad pública por lo consiguiente es un procedimiento que es directo con la institución y no a través de Campus France tienen una amplia oferta de programas en inglés que bueno pues es una ventaja en el caso de que todavía no cuenten con un nivel suficiente de francés para acceder a una licenciatura en francés y bueno además tienen clasificaciones y acreditaciones internacionales que las posicionan como instituciones muy prestigiosas para poder después acceder a un buen trabajo en una empresa internacional pues casi en cualquier parte del mundo diría yo el costo de la formación es variable dependiendo de la institución y del programa puede ir desde los 10.000 euros hasta los 30.000 euros cuando ya estamos hablando por ejemplo de un MBA de un Master of Business Administration y estas escuelas generalmente las reconocemos porque se llaman Business School siguiente por favor las grandes escuelas de ingenieros pueden ser públicas o pueden ser privadas existen más de 200 y ofrecen formaciones de diploma de ingeniero que es un ciclo que dura 5 años al final del cual se obtiene el diploma de ingeniero que tiene un grado de máster también tienen una amplia oferta de programas en inglés son escuelas muy prestigiosas a nivel internacional y también bueno en caso de que ya sobre todo a nivel maestría estén buscando especializar en un tipo de ingeniería en específico hay mucha oferta el procedimiento de candidatura depende un poco de cada institución y puede ser regresas por favor puede ser directo con la institución o por ejemplo si es un consorcio tipo Mplusí que es una red que reúne muchas escuelas de ingenieros es una sola candidatura para varios programas también está el programa AMERINSA que es en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de León y bueno este es un programa especializado para estudiantes que provienen de las Américas en el caso pues los estudiantes mexicanos que buscan integrar una clase preparatoria una clase preparatoria de ingeniería y que tal vez todavía no tienen un nivel B2 de francés que están todavía en el B1 entonces este programa es muy completo porque propone una formación previa a iniciar las clases formales de francés y de matemáticas también para poder tener un buen nivel el costo depende también de la institución si es pública si es privada y el tipo de programa puede ir desde los 600 euros en una escuela de ingenieros pública hasta los 10.000 euros siguiente por favor luego también tenemos institutos especializados en áreas más específicas que proponen formaciones tanto en francés como en inglés y bueno pues estas justamente se especializan en un área del conocimiento que puede ser como ciencia política artes diseño moda gastronomía etcétera estos pues también son variables en costo dependiendo de si la institución es pública si es privada el tipo de diploma etcétera por ejemplo una escuela de arquitectura va desde los 373 euros a 512 euros dependiendo del nivel licenciatura o nivel maestría y pueden ir también hasta los 20.000 euros siguiente por favor como les comenté cuando hablamos del diagrama de la organización de los estudios dependiendo del tipo de institución el diploma puede llamarse de una manera o de otra entonces por ejemplo en las escuelas de arquitectura es un diploma de estado de arquitecto que dura 5 años y tiene un grado de máster los primeros 3 años corresponden al grado de licenciatura y los siguientes 2 años es grado de máster el procedimiento de candidatura depende del tipo de institución por ejemplo para las ENSA las escuelas nacionales superiores de arquitectura es un procedimiento parecido al que les habló Eduardo para las universidades públicas es a través de la plataforma de la universidad y abre del 1 de octubre al 15 de diciembre para realizar una entrevista en enero se puede postular a 2 ENSA con un expediente que se compone de los mismos requisitos que para un primer año de licencia más un portafolio de sus proyectos y bueno en el resto de instituciones especializadas depende un poco de cada institución el procedimiento de aplicación siguiente por favor que bueno generalmente la postulación directa es para este tipo de escuelas instituciones privadas formaciones más selectivas y programas enseñados en inglés el tipo de postulación cuál es el que tienen que seguir lo van a encontrar generalmente en las páginas de las universidades siguiente por favor entonces pues sus fuentes de información para la organización de los estudios las becas el tipo de postulación lo van a encontrar en nuestro sitio de internet mexico.campusfrance.org entonces este es un buen lugar para iniciar su búsqueda de información para su proyecto de estudios siguiente dentro de la de la misma página van a encontrar el acceso a los catálogos de formaciones este por ejemplo es el catálogo de lisans en francés en donde van a poder encontrar licenciaturas pues de todas las áreas de estudio buscando por palabra clave o por área o por región geográfica siguiente también si todavía no tienen el nivel de francés pueden buscar programas enseñados en inglés estos catálogos pues justamente esos son son catálogos entonces es importante señalar que aquí van a encontrar el nombre de la formación que universidades los proponen pero ya para ir más allá para encontrar los requisitos específicos el costo el programa es necesario hacer una búsqueda más detallada en la página de las universidades siguiente por favor también si están interesados en formaciones en arte diseño moda danza música arquitectura pueden buscar en el catálogo de campus arte si es de su interés realizar una formación a distancia también existe un catálogo de formaciones a distancia con más de 200 programas impartidos enteramente pues de manera virtual tanto en inglés como francés siguiente por favor y bueno les hablé también del label bienvenido en un principio pues para repetirlo un poco este label garantiza el buen recibimiento la acogida de los estudiantes internacionales no tiene nada que ver con la calidad de la enseñanza de la institución esto es importante señalarlo y se lo van a encontrar muy seguido cuando justamente hagan una búsqueda en los diferentes catálogos que les mencioné les dejo con Eduardo para que continúe con la presentación gracias Silvana sí efectivamente bueno aquí pueden si quieren conocer más este sello descargar con SQR un folleto digital que habla sobre la todas las estrategias que implementa una universidad para recibir a los estudiantes internacionales a lo mejor de esta manera ustedes se van a sentir un poco más tranquilos de llegar a una universidad en Francia y saber que van a tener digamos todo el acompañamiento toda la ayuda en cuanto a los diferentes trámites que hay que realizar una vez llegando a Francia también lo que les recomendamos mucho es por ejemplo visitar los diferentes recursos que tenemos en nuestra página internet que ya mencionó Silvana donde van a poder encontrar toda la información necesaria para continuar con sus estudios superiores en Francia van a encontrar diferentes fichas técnicas de los diferentes establecimientos educativos que les mencionamos van a encontrar también fichas técnicas acerca de las diferentes ciudades en Francia de las diferentes regiones para que también a lo mejor esto sea un criterio de selección mientras ustedes están buscando universidades y programas de estudios en Francia también por ejemplo están páginas dedicadas exclusivamente a la vida estudiantil en Francia como es la UNICEF o este también hay muchas otras páginas de asociaciones estudiantiles que les van a ofrecer más información acerca de la vida estudiantil en Francia también otra fuente de información muy importante pues van a ser como muy bien lo mencionaba Silvana las páginas web de cada una de las universidades donde ustedes van a encontrar además de los programas detallados completos de las formaciones van a encontrar si es que existe algún prerequisito para poder solicitar una una admisión a un programa en particular también aquí en las páginas de las universidades van a poder visitar la la sección de estudiantes internacionales dedicada exclusivamente pues para ustedes que tienen la intención de continuar sus estudios en Francia pues conocer todos estos requisitos y los diferentes procedimientos de postulación ya sea de manera directa o a través de la plataforma Etude en France ahora claro algo también muy importante dentro de la elaboración de un proyecto de estudios en el extranjero va a ser evidentemente la parte de los recursos económicos para poder solventar tanto el el programa de estudios el proyecto como tal pero pues también la manutención durante toda la estancia en Francia para ello como pues les comentaba hace un momento cuando hablamos de las universidades pues van a poder consultar en un catálogo digital que también pueden consultar directamente desde nuestra página de internet este catálogo se llama Campus Bourse que Bourse en francés significa beca justamente y es ahí donde nosotros les sugerimos comenzar la búsqueda de financiamientos y la posibilidad de tener una beca por parte a lo mejor de una universidad pública en Francia también puede ser por parte de alguna organización internacional que apoya justamente los estudios en el extranjero también van a poder encontrar convocatorias por parte del gobierno mexicano como la SEP que a lo mejor van a estar dirigidas un poco más para proyectos de intercambios pero también en este catálogo pues van a encontrar todas las convocatorias que se publican y de este modo pues conocer cuáles son los requisitos cuáles son las fechas de aplicación conocer a detalle las bases de cada de cada beca y si cumplen con estos requisitos pues aplicar directamente a las becas ahora en el caso de las becas es importante que una vez que vamos a solicitar una beca es porque ya tenemos al menos una admisión una preinscripción a una universidad pública o cualquiera que sea el establecimiento pero ya tenemos pues este documento que comprueba la admisión en una en un establecimiento de educación superior en Francia para poder solicitar una beca que apoya justamente ese proyecto que va a ser pues en su mayoría uno de los requisitos básicos que van a solicitar estas convocatorias muy bien ahora vamos a hablar sobre la visa francesa que como lo mencioné hace un momento pues el trámite se va a realizar ya una vez que ustedes son admitidos a una universidad en Francia y ya una vez que tengan su carta de aceptación entonces en su misma cuenta de en el portal vamos a realizar la parte preconsular es únicamente una validación que tenemos que hacer del proyecto de estudios en general y lo transferimos al consulado para que ustedes puedan concluir directamente con ellos esta parte de la entrevista entregarles el expediente correspondiente que va a solicitar el consulado igualmente pueden consultar más detalles y la página directamente del consulado su página oficial para realizar este trámite escaneando el código QR que aparece en su pantalla pues aquí lo importante que hay que saber es que es un solo tipo de visa para todos los estudiantes ya sea que vayan a hacer un intercambio ya sea que vayan a hacer un curso de francés ya sea que vayan a comenzar el primer año de licenciatura en Francia se trata de la misma visa no hay diferentes tipos de visa de estudiante es uno solo y este trámite pues es obligatorio cualquiera que sea el proyecto de estudios en Francia también el trámite pues es 100% en línea lo pueden comenzar con nosotros también si es que ya de manera externa ustedes aplicaron a lo mejor a otra escuela y si ya son admitidos ya fueron admitidos entonces podemos comenzar con este trámite en línea para la solicitud de su visa de estudiante o también para el caso de los intercambios que toda la parte de la admisión se realiza con las universidades y una vez que llegue a su carta de aceptación podemos comenzar también este trámite ahora también aquí les proponemos esta 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 página Franz Alumni donde pues ustedes van a poder seguir en contacto digamos con Francia con todos los estudiantes que ya realizaron un proyecto de estudios en Francia que ya regresaron en México o que se encuentran en Francia o en otra parte del mundo pero es a través de este portal donde ustedes van a poder tener acceso a pues los perfiles de estos estudiantes entrar en comunicación con ellos para a lo mejor solicitarles algún tip alguna duda que puedan tener es la manera que ustedes van a poder tener de prolongar la experiencia una vez que ustedes ya terminaron sus estudios y si sienten como digamos esa falta o y ahora este ahora que sigue como puedo seguir en contacto con empresas francesas con este los mismos estudiantes pues sepan que pueden inscribirse a esta plataforma y pues obtener toda la información todas las actividades que también ahí se publican y algo interesante también de esta plataforma es que van a encontrar una bolsa de una oferta laboral de todas las empresas francesas que se encuentran aquí en México y que también a partir de ese portal publican las diferentes vacantes o oportunidades de realizar a lo mejor una prácticas profesionales servicio social también este portal les puede dar toda esa información y bueno como les comentaba también tener los contactos de la red de embajadores que se conoce como alumni donde pues ustedes van a poder ponerse en contacto y preguntarles acerca de sus dudas y bueno pues eso sería todo por nuestra parte les dejamos aquí en la pantalla nuestros contactos en el caso de Ciudad de México pues tenemos el correo info.mexico arroba campusfrance punto org donde nos pueden hacer llegar también todas las dudas que tengan si ya desean comenzar con este procedimiento empezar a contactarnos para de este modo empezar a asesorarlos para el resto de la república también ahí encuentran los correos electrónicos y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales donde también publicamos pues las diferentes convocatorias de becas que se que que van saliendo y todo nuestras actividades nuestras todas la información acerca de estudios en Francia y bueno en estos momentos quisiera darle la palabra a nuestro alumno invitado en esta ocasión que se trata de André Pérez que es se encuentra actualmente estudiando Humanidades pues en la Universidad de Estrasburgo y entonces le doy la bienvenida a André para que pueda compartirnos su testimonio de cómo fue pues realizar justamente este procedimiento y el primer año de estudios que acaba de completar en Francia Muchísimas gracias Eduardo pues muy buenas tardes chicos me presento soy Andrés Santiago Pérez Larrañaga como ya lo mencioné Eduardo estoy estudiando mi segundo año en la licenciatura de Historia aquí en la Universidad de Estrasburgo así que podríamos hacer la reciente diapositiva bueno pues antes de continuar voy a contarles un poco sobre quién soy pues tengo 21 años yo estudié en la preparatoria doctor Emilio Cárdenas o conocida como CUDEC estuve en el área 4 que es este el área de Humanidades y Ciencias Sociales y también formé parte de la Secretaría de CUDEC para los que no sepan lo que es un es un modelo de Naciones Unidas donde en pocas palabras simulamos hacer la ONU y participamos en debates y pues bueno gracias a la participación que tuve en este modelo tuvimos la oportunidad este de ir a Nueva York este por parte de la institución de Global Mooners en el 2018 entonces fue una parte muy bonita de mi vida y pues fue gracias a este tipo de eventos que fui conociendo este mi amor por la historia yo quise estudiar historia aquí en Francia porque pues sonará esto un poco raro pero fue por la tarde de eso en mi juego que me interesé de conocer esta historia que tienen y dije bueno yo tenía planeado visitar Francia este como turista en algún momento pero pues ¿cómo fue que llegué aquí? yo termino la prepa en lo que es la pandemia este en el 2020 en medio de la pandemia este evento que marcó a muchos de nosotros entonces yo estaba postulando para el Instituto Mora una universidad muy selectiva para formar historiadores en México donde de 40 a 50 candidatos solo terminan aceptando 20 y pues para mi desgracia no quedé y pues como ya era fechas tardías de inscripción en las diferentes universidades pues ya no tenía el tiempo suficiente para inscribirme ya sea la UNAM la UAM el Poli se hace la noticia a mi familia y este y entre ellos me empiezan a me empiezan a preguntar a ver las cosas de oye ¿por qué no te metes a clases de de violín de música? y pues en una vez me sugieren oye ¿por qué no te metes a estudiar este francés? a ti que en algún momento te gustaría irte dije suena bien buscando información me recomendaron los cursos del IFAD y yo comencé a tomar clases de francés este desde el agosto del 2020 y poco tiempo después me dijeron oye ¿por qué no te animas a estudiar la licenciatura ya? está este programa de Tutankfons podrías hacer la licenciatura completa ya entonces pues sí vamos a arriesgarnos vamos a tomar esta oportunidad y se presentó hablé con mis papás este me dijeron claro que sí cuentos con nuestro apoyo investigamos bien cómo va a estar la situación cómo van a ser las cosas y claro que sí estudio francés de manera intensiva durante año y medio tomando clases de lunes a viernes este de 10 a 2 y media con profesores este nativos de Lyon de Toulouse de Paris de Normandie de Lille todos muy buenos profesores en el IFAL y es hasta octubre del 2021 que hago la certificación para el B2 porque sí el B2 como ya lo mencioné antes es el requisito mínimo obligatorio para las universidades y en algunos casos algunas universidades pídense uno pero pues eso ya depende de qué tipo de universidades vayan a buscar vamos a hacer la siguiente diapositiva entonces una vez que ya tengo la certificación comienzo con mi proceso de candidatura empiezo a reunir todos mis documentos pasaporte voy a mi antigua preparatoria para pedir un historial académico hacer su traducción y pues la parte más importante aquí es la redacción de las cartas hacia las universidades yo selecciono primeramente la universidad de Estrasburgo de Lille y Ken ¿y por qué digo que las cartas son lo más importante? bueno porque estas cartas van a ser leídas por la universidad y pues lo importante en esas cartas es que digan yo soy tal persona estoy interesado en estudiar esto por ejemplo en mi caso quiero estudiar historia porque mi proyecto es ser este profesor en niveles de universidad o preparatoria he hecho tales cosas y lo más importante es que le pueden ofrecer ustedes a la universidad como estudiante extranjero en mi caso yo les puedo compartir mi visión del mundo como mexicano mi visión de la historia una vez que ya terminé estas cartas este tuve mi entrevista con mi asesor este león enríquez y este igual este miembro del IFAL de la división de Campus France México y pues fue una entrevista bastante sencilla iba nervioso pero hablando con él pues nada más era para confirmar que todo lo que mandé en mi expediente coincidía que no estaba siendo nada raro que no había nada fuera de lugar una vez que acabo con mi entrevista pues él envía mis documentos hacia las universidades y la parte más bonita fue ver un 28 de febrero del 2022 que fui aceptado por la Universidad de Estrasburgo mi primera opción entonces fue maravilloso y pues una vez que ya tenía mi carta de aceptación vino de las partes un poco más difíciles y complejas a las que me tuve que enfrentar que fue la búsqueda de alojamiento porque yo llegué primero aquí en un Airbnb este porque yo esperaba encontrar lugar en una residencia en la residencia del Cruz pero pues no lo hice en el tiempo correcto entonces pues estuve batallando con el alojamiento y pues también el alojamiento es un requisito muy importante para que les puedan otorgar la visa porque requieren al menos 16 días este mínimos en un lugar este fijo ya sea este una residencia un departamento un piso para que les puedan otorgar la visa con el trámite de la visa este es bastante es muy sencilla con que lleven todos los documentos que le piden no habría razón de que se las niegue entonces igual la entrevista de la visa fue súper sencilla para mí solo llegué me entregué mis documentos este mi expediente de Campus France de Tutankfans y fue suficiente la visa me llegó este dos semanas si no me equivoco y pues una vez que ya tenía todo listo pues tocó la planificación del viaje yo yo tengo planeado mi viaje este para irme a mediados de agosto también pues para antes de comenzar las clases empatarme conocer la cultura francesa soltarme porque pues aunque digas si tengo buen nivel de francés la cosa cambia cuando uno llega aquí y dice ay los nervios la ansiedad la emoción ese miedo son experiencias únicas y conmovedoras entonces ¿qué les puedo recomendar para esta parte de la búsqueda de alojamiento? este es a partir este de mayo que se empiezan a vaciar este los lugares aquí en Francia porque pues son chicos que ya están acabando el ciclo que ya están terminando contratos entonces es aquí cuando se abren muchas las oportunidades hay varias páginas donde pueden buscar ya sea que busquen las residencias de Nexity de Estudea o si quieren buscar este algo más este particular hay una página que se llama Le Bon Juan donde pues pueden encontrar muchísimos anuncios este de alojamientos este de pisos de colocaciones igual está ahí diferentes precios hay diferentes gamas entonces pues pueden buscar lo que se les acomode mejor lo que buscan las comodidades y demás y con respecto al viaje este en mi caso y lo que yo también les recomiendo es que planifiquen esto con una agencia de viajes en mi caso yo fui con una agencia llamada Mundo Joven en la cual me ofrecieron una tarifa muy buena también este incluyendo el caso de que quisiera regresar en alguna fecha este de vacaciones pues para una tarifa redonda muy buen precio no recuerdo exactamente eso porque también un poco el problema que contamos en esas fechas de inicia clases es que estén por adalpha entonces esto puede llegar a complicar un poquito las cosas avanzamos un poco más en el tiempo llega ese 10 de agosto y pues es cuando parto y llego aquí a Estrasburgo pues para empaparme de esta vida cultural y académica podemos pasar a la siguiente diapositiva entonces pues como estudiantes tenemos demasiadas ventajas una de ellas es que los museos son gratuitos muy interesantes incluso pues todos estos descuentos que ya mencionaron fue gracias a estos descuentos que yo tuve la oportunidad de conocer a una de mis bandas favoritas que dio un concierto aquí y de pagar este 20, 25 euros por un boleto pago únicamente 5 entonces como estudiantes tenemos muchísimas ventajas el acceso a las bibliotecas es gratuito hay descuentos para el cine para eventos culturales e incluso pues la misma universidad puede llegar a extenderles la invitación a diferentes eventos en mi caso cuando estaba iniciando este ciclo escolar la universidad y la orquesta misma de la universidad dieron un concierto muy bello en la facultad de ciencias históricas otras ventajas que puedo decir de la Francia es que es por excelencia el destino turístico del mundo no por nada está en primer lugar en la escala global entonces una vez estando aquí se puede ir a diferentes lados ya sea que elijan ir al norte al sur y pues sí como todo el mundo quiere París 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 además otras cosas de las que adoro aquí de Francia su excelente gastronomía sobre todo la gastronomía de la región del gran este de Alsace y de Lorena sobre todo también que contamos con su gran viticultura los vinos y que verdaderamente es que dicen que es más barato el vino que el agua en ocasiones me toca experimentarlo nos hable de la gran variedad de quesos tienen una variedad de si no me equivoco 3517 quesos tú puedes comer un queso diferente cada día en un año y jamás vas a repetir entonces es una vida que está llena de varias cosas entonces siempre vas a encontrar algo que hacer podemos pasar la siguiente por favor y ahora con respecto a la vida académica es donde tuve los choques culturales más fuertes y más pesados donde tuve dificultades y grandes desafíos que por momentos me tiraron me hicieron llorar me hicieron cuestionarme mi elección de carrera pero que al final pues pude superar en primer lugar la mayor diferencia que tuve con el sistema francés es que las evaluaciones al menos en el caso de las ciencias sociales y humanidades es que se tratan todas de composiciones de redacciones y pues como sabrán en México no tenemos esa costumbre de escribir de redactar de hacer ensayos entonces yo llego con una metodología totalmente diferente cuando veo que los exámenes de pie son abiertos pues sí me agarró el pánico sí me espanté me preocupé me angustié mi resultado no fueron los mejores tengo que admitirlo pero pues hablando con los profesores con mi familia dije bueno estoy llegando me estoy adaptando estoy conociendo así que vamos a dar más chance mi primer semestre me costó demasiado porque pues era un proceso de adaptación pero pues poco a poco uno va entendido cómo funcionan estas cosas le va agarrando las mañas y pues sí al menos y pues en este caso también de las ciencias sociales para los que quieran venir a este campo van a leer mucho así que no se espanten les va a costar porque pues hay libros que son sencillos otros que son más pesados otros donde van a tener que tener un diccionario al lado porque el vocabulario llega a ser muy complejo y confuso pero pues también poco a poco van a ir agarrando estas mañas del idioma y les puedo asegurar que para aquellos que se animen y vengan aquí después de un mes van a notar cómo su nivel de francés mejora de manera muy muy rápida a grandes rasgos he disfrutado cada etapa cada examen cada clase porque aquí las clases son maravillosas todos los profesores están capacitados porque incluso para ser profesor aquí no solo basta con tener un título de licenciatura es les exigen tener una maestría este de pasar un concurso si un concurso que se llama la agregación el CAPES este y con eso pues ya tienen el certificado avalable que están capacitados para dar clase porque cuenta con el conocimiento suficiente y los recursos pedagógicos para esto la foto que podrán ver ahí es de yo encerrado en una biblioteca trabajando en un proyecto un proyecto muy bonito que me gustó donde le sufrí pero pues es la vida universitaria estamos ya en una vida académica de alto desempeño no se veían espantar en algún momento si les va a dar estas pequeñas crisis pero pues es una crisis en Francia con lo más difícil que yo me he encontrado aquí pues también fue adaptarme al ritmo de las clases porque pues es verdad la mayoría de los chicos que vienen aquí son franceses pero también hay chicos que vienen de Alemania de Inglaterra de Suiza también me he encontrado con muchos chicos que vienen de América Latina me he encontrado con peruanos colombianos venezolanos incluso mexicanos y todos me dicen lo mismo me cuesta entenderle a las clases y pues una ventaja que tenemos nosotros como estudiantes extranjeros es que tenemos cierta tolerancia con la ortografía con el manejo de la gramática tenemos el derecho adicional en las evaluaciones e incluso si se les llega a complicar las cosas bastante se pueden acercar con la escuela con los profesores explicarles sus casos y pues ellos con gusto trabajarán con ustedes en ningún momento he recibido el rechazo de un profesor en ningún momento algún profesor me ha hecho el feo por ser extranjero y lo que es muy bonito es que al contrario reconocen todo este esfuerzo este esa valentía de quieres aventar una carrera completa o una carrera parcial otra cosa que pues puede llegarles a suceder que no tengan muy claro este su proyecto su que quieren hacer este la licenciatura o si ya no les gusta la carrera no se preocupen se pueden cambiar he conocido gente incluso ahorita estoy hablando con otros dos chicos que se están este cambiando de carrera así que el proceso igual no tienen que volver a pasar por campus france y llegar a pasar este suceso lo pueden hacer directamente con la escuela y también por una plataforma francesa que ya vi que mencionaron antes este parzucub entonces no se angustien por esta parte podemos pasar a la última diapositiva entonces si alguno se llega a tener alguna duda pregunta que les surja en este transcurso si quieren alguna orientación este les comparto mi contacto tienen mi correo personal andreguión bajo perez 935 arroba hotmail.com y también pues mi instagram este donde me pueden encontrar de manera más sencilla yo trataré de responderles en la medida que pueda porque como pues sabrán tenemos una diferencia de horario de 8 horas y hay veces donde estoy ahogado de tareas y de trabajos pero pues traté de la medida posible responder las dudas que pueden llegarles a surgir así que chicos yo lo que les recomiendo es si tienen la oportunidad de venir aquí no la desaprovechen claro puede llegar ser difícil de estar lejos de casa de la familia de los amigos pero ahí van a estar todos ellos para apoyarlos en esos momentos difíciles he llorado sí cuando llegué pues sí fue duro porque era la primera vez que estaba lejos de casa pero pues poco a poco me fui adaptando fui viendo el lado positivo de las cosas y pues yo cada día me despertaba y me decía esto debe de ser un sueño porque no me la creo que está aquí cumpliendo mi sueño de estudiar historia y pues mira nada más que bella es la facultad de historia en Estrasburgo así que chicos no tengo más cosas por agregar solo les quiero agradecer mucho éxito prepárense con el idioma y pues eso sería todo entonces podríamos pasar ahorita un tiempo un panel de preguntas este sí lado sí 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 claro que sí andré pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia ojalá que pues motive a muchos otros estudiantes a cumplir con sus sueños a ver qué pues es posible entonces en este momento pues vamos a abrir la ronda de preguntas y de respuestas entonces los invitamos a escribir en la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta que quieran hacerle andré para que pueda respondernos directamente y bueno para ello también tenemos el apoyo de an nuestra colega de mérida que nos acompaña y que pues nos va a ayudar a realizar estas preguntas no te escuchamos an no todavía no pero si quieres mientras puedes resolver un problema técnico la primera pregunta que hay para ya regresa ahora sí les pido disculpas se desconectó en el inter bueno pues les decía muchas gracias andré por tu testimonio ha sido muy informativo de mucho provecho tenemos unas primeras preguntas que nos hicieron los estudiantes bueno es cómo elegiste las licencias y universidades al momento de hacer tu candidatura porque pues ya vimos que hay mucha oferta cuáles fueron los criterios que te ayudaron a elegirlas por favor bueno pues más que nada pues preguntando este con los profesores que tuve en el IFA como ellos pues son nativos franceses pues les estuve preguntando oiga profesor usted que viene tal región o que ha estado en estos lugares que me recomienda que universidad y pues me dijeron pues mira a ti que te gusta la historia no te vendría mal de este estudiar en Estrasburgo o incluso la demás Estrasburgo la seleccioné por su cercanía con Alemania la historia alemana también es algo que me interesa mucho y pues qué mejor manera de conocerla viviéndola en una experiencia casi casi cerca es verdad esta Alemania en Estrasburgo queda bueno de donde estoy me queda unos 6 8 kilómetros entonces sí me puedo ir caminando para allá igual este escogí Estrasburgo porque está catalogada como una de las mejores universidades aquí a nivel nacional creo que está en el segundo tercer lugar siempre detrás de Paris Sorbonne pero pues estamos hablando de primer lugar que es la Sorbonne de Paris la Crème de la Crème pero más que nada yo pues quise escoger la universidad esté basada en qué me puede encontrar este de rasgos históricos y también la oferta académica que tienen muy bien muchas gracias como qué aconsejarías a un estudiante que quiera realizar estudios en Francia sé que muy amplio podemos empezar con pues nos explicaste cómo elegiste tu formación no sé si tienes consejos acerca por ejemplo de cómo preparar la candidatura y finalmente como lo mencionaste cómo prepararse a esa diferencia de metodología académica y también a la vida en Francia ya que tú viviste ese choque que puedes recomendar ahora por favor pues pues primero que nada que se tomen el tiempo de reflexionar que mediten realmente que es la candidatura que van a escoger puede llegar el caso de que digan chin creo que me equivoqué me quiero ir a otro lado llega a pasar pero pues esperemos que no pase porque pues no es lo mismo estudiar historia psicología biología entonces ¿qué les puedo recomendar? pues primero piensen bien en su área una vez que hayan identificado esa área que se den un grabado viendo ya sea videos escuchando podcast o incluso si tienen la oportunidad de leer libros relacionados a la carrera para también comprender este vocabulario y lengua que se utiliza si van para las redes sociales comienzan a escribir comienzan a redactar no les digo que vayan a escribir ensayos pueden hacer un diario que es lo que he estado haciendo me ha venido bastante bien un diario de cosas que me han pasado en el día a día o incluso hacer crónicas de mi semana de mis clases porque si nada más esté escribiendo y soltando la mano uno puede llegar a estas cosas para los que van para química ingeniería medicina empiezan a dar son clavadas en el vocabulario porque son terminologías muy exactas muy precisas y también para que comprendan cuando llegan a las clases porque pues ahí los profesores van rapidísimo muchas gracias andré de hecho tenemos una pregunta acerca de los profesores querían saber a los estudiantes si es si son accesibles es fácil tener asesorías con ellos aclarar dudas si pedir este apoyo si hay algún punto que no entendiste o que quieres trabajar más si los profesores son súper razonables súper accesibles este incluso los puedes contactar ya sea antes de las clases después de las clases siempre van a responder tus dudas y si algunas cosas no quedan claras pues les puedes mandar un correo nada más no vayan a mandar correos a las 8 de la noche a las 9 pero pues sí este de hecho yo tuve varias problemitas cuando llegué aquí pues para adaptarme pues fui con varios profesores me dijeron este te puedo ver en mi oficina o te puedo ver en la sala de maestros a tal hora ven hablamos tu caso y vemos que podemos trabajar incluso ahorita pues sigo teniendo problemas con algunas cuestiones metodológicas y pues yo me acerco de profesores y ninguno me ha rechazado gracias que bueno saberlo en tu universidad pues nos hablaste de toda la parte académica lo que estás aprendiendo cómo te preparas aparte la universidad en Francia favorece que tengas como actividades extracurriculares te puedes enlazar con otras personas desarrollar tu vida social o sea conocer más gente ay sí de hecho este por los nervios y pues también aquí pues un poco por la raya el cansancio del día olvide mencionar eso si la universidad este al menos la universidad tiene una gama amplia cultural porque pues organiza este eventos este también está la este la Erasmus Network que es una toda una sociedad de estudiantes este extranjeros que están estudiando aquí que organizan este hoy por ejemplo hubo un evento organizado por los estudiantes de Erasmus en un museo que era pues un evento temático ya ven se acerca las fechas de Halloween entonces organizan una cosita por ahí luego pues también hay este clases este extracurriculares de teatro de música yo estuve una temporada en el coro de la universidad pero pues por cuestiones de tiempo lo tuve que dejar la oferta de deportes también es muy amplia supongo que la mayoría de las universidades tiene que tener igual una oferta de deportes gratuita y justo en este momento yo estoy inscrito en clases de judo aikido ballet esgrima y katori todas esas clases son gratuitas únicamente tuve que pagar mi colegiatura y pues también otra cosa que no les mencionaron es el el pago de la cd que es la contribución vida estudiante campus que es la que le permite el acceso a todas las instalaciones de la universidad a las bibliotecas al material que les suministran entonces si hay una variedad muy amplia y también este dentro de la universidad este hay hay asociaciones de estudiantes con las que se pueden acercar este con las que hacen eventos este los pueden orientar y demás cosas bueno pues muchas gracias André por esta información gracias pues no tenemos más preguntas para ti seguramente van a surgir otras y espero que pues los estudiantes se puedan contactar te agradecemos mucho que nos hayas acompañado que hayas hecho este esfuerzo de desvelarte no se preocupen chicos uno llega a la universidad y pues hay meses donde las que se tiene que desvelar tenemos un café bueno pues estas si lo deseas te puedes puedes seguir acompañándonos o si ya deseas descansar no afortunadamente no tengo clases mañana muy bien entonces estás muy bienvenido con nosotros a seguir con la presentación ahora vamos a tener una lidanca de preguntas y respuestas con mis olegas Silvana y Eduardo entonces vamos a empezar con Silvana si estás de acuerdo y te voy a pasar una de las preguntas que nos llegaron bueno es para la parte de los procesos una persona nos pregunta si actualmente tengo un nivel A2 y quiero ya postular para entrar a la licencia el próximo año ¿puedo seguir capacitándome y postular este año? Gracias Anne desafortunadamente esto no es posible ya que como lo mencionamos en la presentación hay un calendario de candidatura que abrió el 1 de octubre y cierra el 15 de diciembre entonces es en ese periodo o incluso un poco más tal vez en enero que por ejemplo si hacen la certificación DELF en noviembre y obtienen sus resultados como el 22 23 de diciembre incluso en ese periodo todavía es posible agregar sus comprobantes de idiomas sin embargo como nos comenta que tiene un nivel A2 creo que no es feasible que pueda obtener un nivel B2 en tan corto tiempo y es necesario contar con este nivel al momento de presentar la candidatura no al momento de iniciar las clases bien muchas gracias entonces para los que justo a lo mejor están piensan tener el nivel de idioma ya se demanda certificar con cuáles tipos de certificaciones pueden demostrar este nivel avanzado por favor claro con el DELF o DALF DELF a partir del B2 y DALF C1 o C2 también el TCF el test de conexión de Francais siempre y cuando obtengan un nivel B2 o el TF también es otro tipo de test siempre y cuando obtengan un nivel B2 muchas gracias de hecho me permito recordar a nuestros oyentes que justo estamos en periodo de inscripción para el DELF de la sesión de noviembre entonces acérquense a su centro de certificación lo antes posible para conocer los requisitos fechas también porque como lo dijo Silvana es la última sesión para este proceso de candidatura si no lo alcanzan pues queda la opción del TCF o del TF pero ya tendrán que verificar con su centro que si maneja este tipo de test cuáles son las fechas para tener los resultados a tiempo ahora Eduardo tengo una pregunta para ti por favor nos preguntan si en el caso de estudiar una licencia o una formación tipo bachelor que está enseñado en inglés si es necesario contar con un nivel avanzado de francés claro gracias por la pregunta bueno en este caso no sería necesario dado que pues la formación es impartida totalmente en inglés en este caso más bien el requisito sería presentar un certificado de dominio de idioma nivel B2 mínimo o el que solicite el programa pero en inglés entonces no si el programa es totalmente en inglés no hay necesidad de comprobar un nivel en francés muchas gracias Silvana otra pregunta para ti por favor nos preguntan por ejemplo no cuento con el nivel de francés pero tengo la oportunidad de irme a Francia a estudiar un año de francés sería posible estando allá ya postular cuando alcanzo el nivel de francés a la licenciatura desde Francia y claro que sí es posible postular si estás estudiando en Francia el procedimiento no es sin embargo no es a través de Campus France es un procedimiento que también se llama DAP pero es DAP y se realiza directamente allá hay una página muy explicativa del Ministerio de Educación francés que lo explica explica qué documentos se tienen que enviar tiene un formulario entonces si es posible lo único que hay que tener en cuenta son los tiempos puesto que pues las clases en Francia empiezan en septiembre y vaya tienes que renovar tu visa de dos a tres meses antes de que venza sin embargo para ello ya tienes que estar aceptado en la universidad entonces a veces lo que pasa es que el curso de francés termina muy temprano en el año y para septiembre es demasiado tiempo no tienen la carta de aceptación no pueden hacer su trámite de renovación y en ese caso hay que regresar a México a hacer el trámite de renovación perdón de solicitud de visa una nueva solicitud de visa muy bien muchas gracias yo podría añadir un poco mi experiencia personal porque tuve un pequeño problema con la renovación de la visa porque pues yo digamos que me fui a ciertos exámenes extraordinarios lo cual retrasó un poco la entrega de la boleta de calificaciones entonces este yo comencé mi proceso un mes después de cuando era la fecha estimada mi visa inició en agosto yo estaba iniciando el proceso de renovación en julio entonces pues en cuanto me entregaron a mí la boleta de calificaciones y que ya pude continuar con mi proceso de inscripción el segundo año mando todos los papeles y me responde el gobierno francés que debido a que enviaste tarde tu expediente te vamos a entregar una visa de emergencia o una extensión de la que tenías en lo que te tramitamos lo oficial eso fue problema de la universidad no mío bueno pues muchas gracias por agradecer este punto obviamente todavía no estamos en etapa para ustedes pues ya que están preparando su candidatura pero eso nos recuerda que siempre tenemos que estar muy enterrados de los tiempos plazos porque la solicitud de visa o de renovación estando en Francia es un proceso legal entonces tendrán al momento de irse acceso a un taller de preparación a la partida que impartemos entre todos los espacios campus france y también mucha información para respaldar todos esos conocimientos que les vamos a dar para que tengan la estancia la más amena en Francia y bueno pues a veces suceden esos percances como a ti André pues que bueno que se pudo resolver gracias entonces ya se hayan una pregunta para ti Lalo se perdón si nos preguntan ya que se mencionó la plataforma Parcoursup si es lo mismo que Etudes en France que es la plataforma por la cual pasan los estudiantes cuando postulan con Campus France gracias no en este caso se tratan de dos plataformas totalmente diferentes y de dos procedimientos diferentes entonces nosotros no mencionamos justamente en la presentación la plataforma Parcoursup porque únicamente va a corresponder para aquellos estudiantes que se encuentran en un programa dentro de un liceo francés entonces en ese caso ellos si tendrían que realizar su solicitud de admisión a la universidad a través de este portal se llama Parcoursup entonces mientras que el portal Etudes en France va a corresponder a digamos todas las otras establecimientos educativos que no sean un liceo francés y para los estudiantes mexicanos también o que tengan un permiso de residencia aquí en México vigente muchas gracias me puedo permitir aquí hacer una pequeña acotación efectivamente la plataforma Parcoursup generalmente es para los estudiantes que obtienen un bac un baccalauréat francés sin embargo también hay algunas formaciones por ejemplo los BTS Reve de Technician Superior que si pasan por Parcoursup incluso si su bachillerato si su diploma es mexicano entonces si tienen dudas específicas sobre el tipo de formación si es un BTS o alguno que en la página les indique que tienen que pasar por Parcoursup pues los invitamos a que nos contacten directamente y también si en el público hay asistentes que tienen una doble nacionalidad y una de esas nacionalidades es europea no importa si su diploma es mexicano también tienen que pasar a través de la plataforma Parcoursup para su candidatura al primer año de la licenciatura Muchas gracias eso era una de las preguntas recurrentes acerca de la nacionalidad entonces pues ya lo ven desde un momento que es uno de los países de la Unión Europea la nacionalidad de uno de los países pues recibirán información por nuestra parte pero si tienen que pasar por Parcoursup bueno Eduardo tengo una pregunta que creo es te compite bastante por tu experiencia en México ¿qué institución otorga la certificación B2 en francés y cuánto tarda la preparación? De acuerdo gracias Sí pues en México existen de hecho diferentes centros acreditados que pueden organizar diferentes sesiones al año de este examen puede ser DELF o DALF o también el test de test de con que mencionamos entonces en realidad existen en México diferentes centros que están vinculados a lo mejor con universidades públicas con escuelas privadas dentro de la embajada pues tenemos el IFAL el Instituto Francés de América Latina que también ofrece cursos en francés y al mismo tiempo también es un centro acreditado que puede organizar sesiones de certificación y entonces pueden acudir al IFAL para poder certificarse en francés sino también existen la red de alianzas francesas donde también además de tener cursos en francés organizan diferentes sesiones al año de certificaciones puede ser también DELF puede ser TCF entonces para ello pueden consultar a lo mejor la página de France Education Internacional donde va a aparecer toda la lista de los centros acreditados aquí en México donde pueden realizar esta certificación en francés muchas gracias Eduardo Silvana tenemos varias preguntas donde hay una inquietud acerca por ejemplo de cómo saber qué poner en su CV o si es necesario cartas de recomendación o por parte de profesores o cómo de recomendación o cómo redactar cartas de motivación entonces cómo los estudiantes pueden verificar esta información recibir asesoría acerca de ello por favor gracias bueno para empezar yo diría utilicen los recursos que tienen a la mano es decir internet es el primero que yo les invito a usar buscar tal cual cómo hacer un CV cómo hacer un CV para que les salga de una vez la información en francés pero también sí es muy válido acercarse a sus profesores de francés pues ya que ellos están capacitados y hay una sección específica para el aprendizaje de la lengua francesa que está dedicado a que pues se enseñe cómo hacer una carta de motivos cómo hacer un CV importante señalar que el CV para una candidatura no puede exceder una página entonces pues también sintetizar su información en este espacio como son estudiantes saliendo del bachillerato es normal que no tengan experiencia profesional entonces aquí vale la pena recalcar sus actividades extracurriculares y sus intereses por ejemplo André nos mencionaba que hizo modelos de Naciones Unidas entonces esto es una actividad que denota pues un interés en el debate en el conocimiento de las relaciones internacionales es muy valorado ¿no? por las instituciones entonces pues justo consulten los recursos que tienen a la mano acérquense a sus profesores de francés y pues empiecen haciendo una lista de las pues cómo su perfil pues es es valorado ¿no? es decir que tienen ustedes además de sus estudios que los hace pues un buen candidato para de ahí partir a ya redactar un currículo Muchas gracias Eduardo tenemos una pregunta que también nos hicieron varias veces es para las personas que ya estudiaron un año de licenciatura en México y desean integrarse al un segundo año de licencia en Francia ¿hay una revalidación automática? ¿es como un acuerdo? ¿funciona para cualquier universidad americana o universidad francesa? por favor Claro gracias Anne sí efectivamente puede ser con cualquier universidad en Francia si es que desean integrar un segundo año de licenciatura y no hay ningún otro trámite adicional de revalidación de ese año que iniciaron aquí en México debido a que existen entre ambos gobiernos pues un acuerdo de mutuo de reconocimiento de diplomas entonces ese año ese primer año de estudios de licenciatura aquí en México va a ser revalidado digamos de manera automática al momento de realizar una candidatura para ingresar al segundo año de licenciatura entonces pues no no es necesario todo se realiza a través de la candidatura muchas gracias bueno desde luego tiene que haber coherencia entre la formación inicial en México y la formación deseada en Francia y pues algún consejo general también no duden en acercarse en contactar la persona responsable del segundo año de licencia en Francia para ver si sus antecedentes académicos perfil son afines con la licencia tenemos también preguntas que se acercan al mismo tema Silvana es pues cómo determinar en cuál universidad estudiar o cuáles son las mejores áreas académicas que se pueden estudiar en Francia o sea cuáles son los criterios algo que nos explicaste también André pero cómo encontrar esa información finalmente cómo los estudiantes lo pueden hacer desde ahora claro pues justamente accediendo primero a los catálogos para poder buscar una formación en el área que están buscando los catálogos son muy fáciles de usar palabras clave pues por ejemplo si quieren estudiar por ahí vi preguntas de neurociencias de astrofísica pues tal cual poner neurociences en el catálogo y ver qué es lo que muestra qué licenciatura contiene esa palabra y entonces bueno como les comenté es un catálogo entonces tienen que ir más allá de solamente buscar la información ahí pero ahí la identifican y después ya pueden adentrarse a los programas de las universidades y revisar la tira de materias revisar el perfil de egreso es decir si corresponde el perfil de egreso al tipo de carrera profesional que ustedes quieren perseguir también por ejemplo si quieren hacer una maestría o sea si ya están pensando más a futuro y saben que quieren hacer una maestría en astrofísica por ejemplo pues ver qué formación pide una maestría en astrofísica qué tipo de licenciaturas les dan acceso entonces justo es una investigación de los programas de estudios de el tipo de perfil que van a obtener al terminar su licenciatura para ver si efectivamente corresponde eso es lo primero que hay que hacer ya después pues pueden discernir como lo hizo André con criterios de preguntarnos de preguntar a los profesores preguntar a los alumni sobre las ciudades sobre las regiones también sepan que por su tipo de industria hay ciudades o regiones en Francia que se especializan más en algunas áreas que en otras entonces por ejemplo si alguien ha interpretado en estudiar aeronáutica pues creo que Toulouse sería la opción es el centro de la aeronáutica en Francia y también sepan que Francia es uno de los países más bien el primer país empleado en aeronáutica por ejemplo o si quieren estudiar algo relacionado con derecho internacional o relaciones internacionales por ejemplo pues vean los institutos de estudios políticos dónde se ubican qué especializaciones ofrecen y bueno pues justamente a partir de ahí empezar a diseñar un plan y elegir las formaciones a las cuales quieren postularse también como lo mencionó Silvana pues una vez que ya tengan esta noción de qué escuelas les interesa pues para profundizar es importante que se contacten con los con los alumnos ya que están aquí en Francia con las redes de alumni y que les pregunten este pues cuáles han sido sus vivencias este por qué escogieron ese lugar ellos en primer lugar que les apreció la experiencia y pues también pues para que se den hay una idea más directa que está pasando Muchas gracias a ambos Eduardo tenemos ya pasamos un poco al tema de la vida en Francia y pues también una interrogación recurrente que es la de pues la manutención mensual en Francia entonces tenemos varias preguntas acerca de si hay becas según la red de estudios para la licencia cuáles costos se tienen que considerar por favor Claro bueno para el tema de las becas es importante mencionar que pues la prioridad lamentablemente para su situación pues van a ser los grados de maestría y doctorado en ese sentido por ejemplo el gobierno francés la embajada de Francia hasta el momento no cuenta con una beca para apoyar estudios de licenciatura por ejemplo sin embargo si continuamos en este mismo nivel en licenciatura a lo mejor si podrían tener algún apoyo si es que realizan un intercambio académico por ejemplo pero si para la licenciatura lamentablemente no hay muchas opciones por el momento más que si desean realizar un intercambio y sería ahí directamente pues con las universidades que ya tienen establecidos estos convenios además de pues la exoneración de la inscripción puede ser que también les otorguen una beca para realizar este proyecto de estudios en Francia dentro de un intercambio pero para una formación completa en licenciatura pues lamentablemente no hay como tal pero como lo mencionamos al inicio yo diría que pues si ustedes están interesados en realizar este tipo de formación en Francia ya podrían de hecho considerarse con beneficiarios con un tipo de beca ya que el gobierno pues francés va a cubrir lo esencial de su formación en Francia entonces igualmente nos lo comentó André él pues ha tenido la oportunidad de acudir a muchos eventos culturales clases extracurriculares acudido a conciertos museos el transporte el alojamiento que también tiene costos preferenciales la parte de la alimentación todo digamos la vida va a ser mucho más accesible en cuanto a recursos en cuanto a tarifas entonces en ese sentido pues ya se considera un estudiante internacional en Francia se considera con de cierta manera como becario por el gobierno francés y añadiendo esta parte pues verdaderamente que pues tenemos ya una beca porque con estas ayudas que da el gobierno a las universidades públicas de pagar casi tres mil euros al año estás pagando ciento setenta al año entonces si hacemos esa comparación es alrededor de cinco mil pesos mexicanos entonces es una gran oferta igual con el transporte público pues hay tarifas que pueden ir desde los treinta hasta los diez euros mensuales igual con el plan de comidas del cruz hay menús comidas desde un negro hasta tres euros treinta entonces son comidas completas todas suministradas por el gobierno por el cruz entonces pues si hay mucha variedad en esta parte también como lo mencionaron con las ayudas APL yo sigo tramitando este este proceso pero yo estoy pagando un alojamiento de cuatrocientos sesenta euros mensuales pero con las ayudas del CAF este estaría pagando alrededor de trescientos euros me estarían apoyando con esos ciento sesenta que pues es una ayuda que se agradece pero pues ahí sigo batallando con ese proceso es un poco este aspecto de la burocracia que es como en todos lados Muchas gracias André por compartir tu experiencia pues ya recibimos más preguntas y finalmente tuvimos que hacer una selección pero no se preocupen ya voy a dar la última a Silvana recuerden que les vamos a mandar el enlace de esta grabación a todos los que se han inscrito y asistieron y que también nos podrán contactar a los correos que los compartimos en la presentación para que ya vayan afinando su proyecto y acarrando todas sus dudas entonces la última pregunta Silvana es ¿cómo un estudiante se puede preparar en la metodología? tuvimos por ejemplo el ejemplo de alguien que quiere postular en Paris Saclay en el campo de la química ok pues justamente Eduardo mencionó durante la presentación una plataforma que se llama MoviFrancia que fue creada por la Embajada de Francia en México en colaboración con muchos expertos que pues la idea precisamente es dar una guía sobre la metodología en Francia que sí es muy diferente André nos podrá confirmar hacer una disertación por ejemplo es algo que no se aprende en México porque no es el tipo de metodología que se sigue sin embargo en Francia desde el primer año de la licenciatura lo van a tener que hacer entonces en MoviFrancia vienen todos estos recursos para poder empezar a prepararse a las clases a tomar notas por ejemplo para estudiantes que van hacia ingeniería o áreas del conocimiento que requieren mucho conocimiento de matemáticas también cursos especializados de matemáticas a la francesa un poco también sobre el choque cultural la lengua pero también las costumbres como son las universidades las facultades la vida de estudiante allá entonces esta plataforma es gratuita es totalmente gratuita los invitamos a que la consulten desde el momento que están preparando sus proyectos de estudios y que no la dejen de consultar incluso por ejemplo André ya está en su segundo año y yo le recomendaría que la consulte porque seguramente le va a servir mucho y está pues diseñada para justamente para los estudiantes que no están familiarizados con la manera de estudiar la metodología de estudios en Francia muchas gracias bueno pues Silvana y Eduardo los dejo entonces ya finalizar la presentación ha sido un gusto acompañarles muchas gracias muchas gracias y pues muchas gracias André creo que ya también por nuestra parte sería todo Eduardo no sé si quieras decirnos algo gracias Silvana así pues nada más que agradecer a todos por su asistencia muchas gracias André por acompañarnos en esta conferencia en este día por pues tu testimonio muy valioso y por responder también a las inquietudes de los asistentes y pues nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto pues de toda la actualidad de todas las actividades que organizamos en Campos en México y pues se animen a postular para continuar sus estudios en Francia muchas gracias a todos que tengan excelente tarde gracias hasta luego hasta luego luego chicos mucho éxito en este proyecto gracias